Hola chicos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Tú rías y yo sufro, el canal donde tú rías y yo sufro Ahora, después de que fui tan pro Bueno, en verdad, de pura casualidad, pero fui tan pro que me pasé La segunda parte de Slender Arrival, vamos a seguir con la tercera parte Y estoy bastante ansioso por comenzar, así que sin perder más tiempo Empezamos en 3, 2, 1 Ya, y comenzamos aquí, acostados Hermoso En la vez anterior nos persiguió Don Slender, creo que estamos en el mismo mapa de antes Ah, a ver Pucha, necesito, me hago el computador Pero no importa chicos, ustedes me perdonarán porque yo los amo Con todo mi corazón Avanzando en búsqueda de aventura, voy a venir y es... Ya empezamos Voy a mirar para atrás No, no es nada Siento que este recurso de la música es muy amnesia En amnesia, en amnesia pasa lo mismo, así como... Y después vuelve a hacer todo calmado y al final no pasa nada, solo para asustarte, así que... No nos vamos a asustar cuando esta música vuelva a aparecer, ok, porque ya sabemos que un recurso barato De gente que ya no tiene creatividad concha mi madre, no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí No, no voy a entrar ahí, chao Te apuesto que no hay nada más para explorar, bueno, ya tengo que entrar, sí o sí ahí Sí o sí tengo que entrar ahí, ¿cierto? Todos saben que tengo que entrar ahí Ya tengo que entrar ahí Calle Calle Niña, le repito de nuevo, perdónenme por el lag, pero el computador no se la puede En algún momento voy a tener dinero, después de vender mi cuerpo a obesos empresarios mineros que vienen a la antofagasta Voy a tener dinero, bueno, para poder vender mi cuerpo y que los... Ay, y voy a tener que aprender a dejar de encontrar mi ano para que estos hombres me paguen plata y ya no se vean pegados los juegos Les prometo que voy a intentar vender mi cuerpo, se los prometo, ¿ya? Gracias Por ahora disfrutemos del juego en las condiciones actuales Y me da miedo esto Ok 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 Vamos para allá nomás Y sigamos nuestro camino a la perdición Y a la muerte ¿Y qué es eso? No es nada Get to the toner Ve al... no se lo que es el toner Contenedor No por ahí no ¿Qué es esto de acá? Un pequeño carro, las luces siempre se llaman concha, mi madre y ahora sí que se puso denso, ahora sí que se puso denso, ahora sí que se me puso denso el juego, ahí viene el otro generador que está activado, vamos, 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 esos dos generadores, ahí tenemos otro generador más, vamos, tres generadores ya, este es el tercer generador que hemos activado, y se me está contrayendo, no, 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 no 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 me lo siento en el intendente NO CONCHE DE VAI QUE ESTAR TU VEUEL NOOOOO CORRE CORRE POR TU VIVO 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 ¿Que paso? SIBO VIVO ¿Qué no tengo? Sigo vivo Sigo vivo ya Generador, hay algo acá, no, un cable No, si está cortado el cable Vamos, 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 vamos Porque me entra acá entonces No, 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 no No, 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 no Perdí Ok, perdí Vamos a intentarlo de nuevo Ya, esta vez entonces vamos a hacer nada más ni nada menos que unos campeones Campeones, campeones, de Real Campeones Y vamos a jugar ya con lo sabido Y vamos a pasarnos este juego asqueroso, maldito, infeliz Y nada nos lo va a impedir Y ahí hay un generador, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya llevamos 2 de 6 Eso es bastante bueno y positivo En nuestra vida No es la de ellos, es la nuestra Ok, vamos por acá, vamos por acá Nada nos va a impedir cumplir nuestros sueños Y transformarnos finalmente en un maestro Pokémon ni siquiera puedo hablar de los nervios no 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 solo corre que pasa que pasa que pasa vienes por aca amigo vienes por aca miita mía linda preciosa bonita chiquitita que porque estoy tan asi porque eres tan asi porque eres asi conmigo solamente corre solamente preocupate de correr y no pienses en nada mas ni en nadie que paso por favor que le pasa a la gente we que le pasa a la gente que programa este juego que le pasa cual es su problema weon cual es su problema weon porque me hacen estos infartos ooooh se me salio el corazon del pecho weon exploto ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene lo veo lo veo ahi esta ahi esta eso ya voy a retroceder lentamente que la gente adiós y ahora solo corro solo coronavirus corro conforme eso ahora voy a correr ahora que hago ¿Qué cresta le pasa al weón que creó este juego? ¿Por qué pone dos? No, no 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 se te ocurra Maldita perra Ya, agarramos energía acá Y ahora, no vamos, 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 vamos Corriendo, no corriendo, no corriendo, no corriendo, no corriendo Corriendo, no corriendo, no corriendo, no corriendo Eso Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, no Corre, 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 no más, corre, corre, corre No te preocupes por nada Más que de correr Aquí vienes, no Vienes por acá, por allá, por allá, por allá No vamos, no vamos, no vamos No vamos, no vamos No vamos No vamos Estás por acá No 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 te atrevas No te atrevas No 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 es esta parte todavía ello muy bien mo gebnte espero���te corre 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 No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No entiendo nada. Ahí está. Calle ahí atrás. Eso muy bien, muy bien, muy bien. Eso lo corre. ¡Seis de seis, seis de seis! ¡Bueno! ¡No me di cuenta que sería tú! ¡No me di cuenta que lo había ganado tú! ¡No me di cuenta que lo había ganado tú! ¡Bueno! ¡Me aumentó completamente la presión anterior que he hecho mi madre! ¡Me aumentó completamente la presión anterior que he hecho mi madre! ¡Mi impresión anterior que he hecho mi madre! ¡Mi impresión anterior, güey! ¡Mi impresión anterior, güey! ¡Mi impresión anterior! ¿Dónde está, güey? ¡Dónde está, güey? ¡Dónde está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Creo que es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! No, no, no. No se acaba. Aún no se acaba. Aún no se acaba. Aún no se acaba. Aún no se aca compartir también También van a salir A lo mejor no todos, pero en algún momento Si comparten los videos van a salir aquí En la descripción están El enlace de mi fanpage que es Dimenache Pants, ahí ustedes comparten las cosas Muchas gracias chicos, gracias por decirme Que tenía que nunca ganar las weas porque Todo cansa pollo Nos vemos en el próximo video, adiós